Bueno, lo tenemos Alberto Muñoz con nosotros, bienvenido de la Unión de Usuarios y Consumidores. Bueno, primero vamos a contarles parte de la información que se conoció en las últimas horas porque una jueza federal aceptó el recurso de amparo colectivo presentado por dos ONGs que estaban vinculados a las tarifas energéticas, pero lo hizo extensivo a todo el país. Con lo cual, ahora uno dice, ¿qué hago con la factura que yo ya pagué? Bueno, uno de los tantos temas que le vamos a preguntar a Alberto. Una importante decisión, manifestación y postura, te diría, de la justicia frente a este tema, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos que recordar que hay más de 40 jueces que ya a lo largo y a lo ancho del país le han dado la razón a los consumidores, a los comerciantes, a las pymes, clubes. Es decir, no ha habido sector ni familia que no haya sido afectada por los tarifazos en un combo casi explosivo, ¿no? Recordemos, 1.600% de aumento de gas, 100% de aumento de luz, 48% del agua, la telefonía fija, un 300%. Cuando queremos armar el combo, nos graficaba un dirigente sindical de la ciudad de Rosario. Uno decía, el año pasado, en el sindicato de municipales, el peso de los servicios para el sueldo más bajo era el 5%. Hoy en día es el 25%. ¿Qué quiere decir? Le pulieron el 20% del sueldo a un trabajador. Alberto, bueno, estas decisiones obviamente que puede ser que sean apeladas por el Gobierno Nacional, está claro, como lo decías, no es un solo juez, ni dos, ni tres, ni diez, son muchos los jueces que han decidido en distintas instancias, en distintos fueros, ante distintas presentaciones, la irrazonabilidad de estos incrementos porque en realidad tal vez lo que se discute no es lo de fondo, lo necesario de actualizar algunas cuestiones, pero sí la modalidad y también la falta de consultas. Y allí te quiero llevar, ¿no? Las audiencias públicas. Vamos a esto, hay tres tipos de conceptos que están puestos sobre la mesa. Primero el procedimiento. El procedimiento es que ya está siendo absolutamente reconocido en todos los niveles, pasa porque haya un procedimiento de información al consumidor, a las asociaciones de usuarios, que haya un proceso de discusión, que haya un proceso de regulación, porque queremos saber cómo es, ¿no? No es solamente que se han quitado subsidios, se ha aumentado el precio del BTU en Boca de Pozo al doble en el mismo momento, entonces lo que tenemos que aportar de más los usuarios resulta que se lo terminamos dando a las grandes productoras de gas. Entonces toda esa discusión me parece que es muy importante. Por otra parte, en ese ámbito de discusión también está el tema de los subsidios. Nosotros queremos, Estados Unidos subsidia, Europa subsidia, China subsidia. Nos piden a nosotros en Sudamérica o África que no subsidiemos, pero ellos subsidian la energía de sus ciudadanos. Entonces, ¿cómo no poner todos los temas sobre la mesa al momento de discutir? En segunda instancia, tenemos que avanzar en un criterio que tenga que ver con la razonabilidad. Es indudable que había subsidios que hay que rediscutir. Por ejemplo, sale más barato brindar el servicio eléctrico en la ciudad de Buenos Aires porque vos tenés 8 millones de conexiones de ciudadanos en una superficie muy chiquitita que lo que es la superficie de Santa Fe o de Córdoba. Ahora bien, todos somos ciudadanos de este país. Entonces los porteños tienen que pagar más. ¿Para qué? Para que un salteño pague lo mismo. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Pasa que se siguen agravando situaciones que no tienden a que todos tengamos precios similares por los mismos servicios. Sí, es como que se hizo la suba pareja para todos cuando las realidades eran muy distintas en un lugar y en otro. Hoy en día, un porteño por el mismo consumo sigue pagando 3 veces menos después del aumento. Entonces, porque a nosotros nos subieron, a ellos les subieron el 400%, pero subieron una tarifa 7 veces menor. Alberto, en un ratito seguimos... Los porcentajes tienen mucho que ver, porque vos fijate que el 100% de un peso... No es lo mismo que el 100% de 100, claramente. En un ratito le vamos a preguntar a Alberto, ¿qué hacemos ahora con este fallo? Con las facturas, con lo que ya pagamos, con lo que vamos a pagar. Claro, si pagaste o si no pagaste, aquellos que piensan, bueno, entonces no tengo que pagar, no, atenti. Ya te contamos un poquito más o menos cómo es el mapeo, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, pero antes de esta recomendación, si estás buscando un sistema de cable, bueno, con buen servicio, con buena calidad, expressws.com.ar 0810 555 39 77. Corti, volvemos. Chau, volvemos. Chau, volvemos. Chau, volvemos. Chau, volvemos. Chau, volvemos. 9 y 35 de la mañana, amigos, estamos aquí en Acción, en el T3, en la pantalla de Canal 5. Y acuérdense que nos pueden ver, escuchar en www.lt3.com.ar si andás con tu teléfono, con tu compu por ahí, no tenés radio, no tenés tele. Por todos lados podés vernos. Y bueno, estamos hablando ahora del tarifazo y de esta suspensión. De las tarifas implementadas por el Gobierno Nacional, los aumentos, básicamente, para retrotraer los valores al año pasado, diciembre del año pasado. Hay que decir, Monchiqui, las mismas ONG que presentaron estos amparos en la justicia para lo de la tarifa de eléctrica, también fueron tenidas en cuenta para la tarifa del gas. Hasta que se expide la Corte Suprema de Justicia, también el aumento en el gas está suspendido. ¿No es así, Rota? Exactamente. En ese sentido no hay ninguna duda, lo ha dicho Marcos Peña. Hace algunas semanas atrás, ¿no? Yo creo que hay... En esto hay que ser muy claro. La tarifa del gas está suspendida, la tarifa de la luz está suspendida en todo el país. Hay un proceso judicial en el medio. Ahora, si usted pagó la factura, en este momento usted tiene una nota de crédito a favor. Y si tenés la factura acá, en la mano, y te viene una desproporción que no podés pagar, que es cinco veces lo que pagabas antes, ¿qué haces con esa factura? En este momento no hay que pagar. Nada. Ni siquiera lo mismo que pagabas el año pasado. La justicia ha dicho dos cosas. La primera, que estaba suspendido el cobro a partir del momento de la jueza. Hay facturas que pueden haber llegado antes, ¿no es cierto? Sí, que fue lo que hizo, por ejemplo, Litoral Gas acá, que no emitió una factura. Si usted tiene duda de cuál es la fecha, porque la jueza tomó su posición en estos días, digamos, ¿no es cierto? Puede haber llegado antes alguna factura. Ahora, usted tiene duda, páguela. Todo lo que llegó después, para el usuario... ¿Después de qué fecha estaríamos hablando? Hace, si no me equivoco, el fallo de la jueza fue hace dos días. Bien, perfecto. Desde el mes de agosto en adelante. En adelante. Desde el primero de agosto en adelante. En adelante. Para la pregunta es, ¿yo no pago? ¿Me cortan el servicio? La jueza ha prohibido el corte. Exacto. En la resolución de la jueza, dice... Para todo el país. Para todo el país. Para todo el país, porque en realidad lo que está en discusión, que yo creo que sería muy bueno que esto se tome, no solo para esto, en adelante. Lo decíamos antes fuera de cámara. Hay que discutir el tema de los subsidios para que un ciudadano en Salta, un ciudadano en Bariloche, un ciudadano en Santa Fe, en Rosario, o en Capital Federal, tengan los mismos derechos. Lo que pasa con Capital Federal es una historia de siempre. Pero, Alberto, eso es imposible si el gobierno no abre una instancia de audiencia pública. Y también es imposible, y vamos a decirlo porque nobleza obliga, que cada vez que se ha convocado una audiencia pública, aquí o en cualquier otra parte del país, poca gente, pocos ciudadanos van. Dos cosas hay que decir. La primera, la Corte Suprema de Justicia tiene una inestimable oportunidad de que mejoremos. Como dirigentes y como ciudadanos. Como ciudadanos. Todos, todos. ¿Y cuál es esa oportunidad? Que se convoque a audiencias públicas y que se discuten los servicios globales. Que no haya derecho de entenados y de no, no, no. Usted vive en Capital Federal, tiene que tener los mismos derechos que el que vive en Salta. Y esto se hace en una audiencia pública nacional en que discutamos las energías. Las energías son un recurso de todos los argentinos que tienen que entender que cualquier ciudadano en cualquier lugar del país tiene que tener los mismos derechos y tiene que pagar tarifas similares. Y te pregunto, una recomendación. ¿No es conveniente, digamos, pagar aunque sea lo mismo que pagabas el año pasado a esta fecha? Porque va a llegar un momento que va a haber que pagar aunque sea lo que venís pagando. Bueno, Litoral Gaste es esa posibilidad que te hace como una doble facturación, una doble posibilidad de que puedas pagar ese mínimo o puedas pagar el total. ¿Te lo permite la EPE, por ejemplo? No, la EPE no. En algunos casos, la EPE se lo ha permitido, ustedes recordaron, un caso de laminación litoral, una empresa, un caso puntual, le permitió pagar la tarifa histórica, así que hay un caso. Yo le pediría al ciudadano que quiera hacer eso, que pida adosarse a ese tema. Pero lo que pasa es que, vuelvo a decir, hay un fallo que está por arriba de esto y que ha suspendido. ¿Y qué hacemos? ¿Guardamos la platita en el colchón? Porque va a llegar un momento que debemos seis meses de luz, aunque sea lo que pagábamos antes. No, esto se tiene que resolver en las próximas semanas. ¿Vos decís? Sí, sí, sí. No hay ninguna duda. Te llamo en dos semanas, te llamo, ¿eh? No, no, no. Se tiene que resolver en las próximas semanas porque está todo el mundo, está la Corte Suprema de Justicia presionada, el Gobierno Nacional presionado, el Gobierno Provincial presionado. Se tiene que resolver. Sí, aparte de que se fallan unas cosas federales, y bueno, la Corte Suprema tiene que decidir en estos días. Tiene que decidir en estos días. Pero no nos quedemos sentados. Ayer hubo una expresión popular muy importante. Sí, un ruidazo. Mucha gente haciendo ruido. Bueno, ¿qué repercusiones hubo de eso, Alberto? Pero impresionante. Una movilización. Yo me acuerdo hace tres meses estábamos frente a Casa de Gobierno y éramos cien personas. Ayer éramos miles. Claro. Claro. Y yo te digo que si esto se sigue extendiendo, no van a ser miles, van a ser diez miles, porque hay un problema. Hay mucha gente, muchos comercios, muchas pymes, que no lo pueden pagar, que tienen que elegir entre pagar la luz y echar a un personal. Y si todos, si cada pyme, cada comercio, sigue despidiendo un personal, el país que nos queda, la ciudad que nos queda, es una ciudad que ninguno queremos. Gracias, Pablo. Perdón, gracias, Alberto. Pablo está ahí. Sí, tú sí. Si quieren le nombro toda la agenda de la guía de Rosario. Tengo la guía amarilla en la cabeza. Un placer. No, gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias.